¿Qué tal estáis? Pues así es como le preparaba yo la pechuga de pollo hasta ahora. La hacía a trocitos y lo separaba con papel de aluminio y bueno, ya veis que se me queda todo pegado. Lo metía en el congelador para sacarle cada día la porción que se iba a comer, pero el problema que tenía es este, que se me queda todo hecho una plasta. Fíjate que está compactado totalmente con esta masa que es imposible separarla. Al congelarse los jugos que suelta el pollo hacen que se pegue todo. Y bueno, pues para sacarle aquí el trozo de pechuga que quería cada día, pues me las veía negras. Fíjate que está todo cortado en trozos, pero está completamente pegado. Y hoy, bueno, pues os voy a enseñar el nuevo sistema que tengo yo, por si os sirve de ayuda. Consiste en envasarlo todo con este film transparente, porque seguro que vosotros también tenéis el mismo problema que yo. Este sistema lo podéis usar para envasarle también la ternera, además del pollo. Los boquerones, si se los compráis frescos. Víceras, de las que pueden comer las tortugas. Por ejemplo, el corazón de vaca, que dicen que es muy bueno para ellas. Yo no se lo doy porque me da yuyu manipular vísceras. Pero vaya, que si a vosotros no os da asco, pues se lo podéis comprar. Puede ser corazón de vaca o de pollo. Se lo troceáis, se lo envasáis de esta manera que vais a ver y lo congeláis. Yo lo que hago cuando traigo el pollo, o en este caso la ternera del supermercado, es cortar el film en láminas de más o menos este tamaño. Corto un montón de láminas, como un loco. Y luego, bueno, pues envuelvo los trocitos. Bueno, la voy a cortar en trozos pequeños, porque la ternera normalmente se la doy de segundo plato. Espero un momento, que se me está yendo la tortuga y se va a caer. Vosotros no lo veis, está fuera de plano, pero se va a pegar un pillazo que no veas. Ahí, ahí quieta. Mírala la tía. Me la voy a llevar porque esto no puede seguir así. Y os decía antes que de primer plato le doy el pienso, o la zanahoria, y ya cuando se la ha comido, al menos una parte, pues le doy el pescado o la carne. Si se lo doy todo junto, como ya os he explicado en otros vídeos, pues se deja el pienso y las verduras, la muy marranona, y se come solo la carne. De todas maneras, que sepáis que estos animales pueden vivir únicamente a base de pienso para tortugas. Una mezcla de varios tipos de pienso, por eso, para que tengan más variedad. Lo que pasa es que si les das carne y pescado, pues crecerán, pero muchísimo más rápido. Os lo digo por experiencia. Nosotros en casa, los primeros años, la alimentábamos únicamente a base de piensos, y en cuanto le hicimos el cambio de dieta, en cuanto le empezamos a dar carne y pescado, llegó a crecer hasta 4 y 5 centímetros al año. Y eso que esta tortuga hiberna y solo come durante 6 meses al año, ¿eh? Esto conviene tenerlo muy en cuenta, porque si añadís a la dieta de la tortuga carne o pescado, que sepáis que en muy poco tiempo se va a convertir en una bestia gigante, y posiblemente tengáis problemas para tenerla dentro de casa. Si queréis que crezca poquito, mi consejo es que le deis únicamente pienso. Y yo he notado que sus gustos cambian conforme pasan los años. Lo que un año le gusta, al siguiente ya no, y tengo... Debido a ello, tengo que ir haciendo cambios en su dieta constantemente. Let's Dance Y yo he leído que conforme se hacen viejas, suelen volverse más vegetarianas. Aunque nuestra tortuga tiene ya sus buenos 16 años y aún le encanta la carne. Imagino que conforme se acerque al final de su vida máxima, para estas tortugas suele ser de unos 40 años, son animales muy longevos, le irán gustando más las verduras. Aunque hay que tener en cuenta que esta especie es una Trachemis scripta, es muy carnívora, ¿eh? Si tenéis una Trachemis, una Peseudemis, una Quineosternon, o una Graptemis, la que se conoce como Tortuga Mapa, os costará que coman vegetales, tengan la edad que tengan, porque son especies muy carnívoras. Bueno, pues aquí tenemos la carne congelada, fíjate como los trozos se despegan perfectamente, el film transparente impide que se peguen, y quería comentaros que la carne de cerdo es mejor evitarla, porque es muy grasa, a diferencia de esta, que es una carne roja, que se la podemos dar, pero con moderación, una o dos veces a la semana, por ejemplo. El pollo, el pavo, cualquier carne de ave, sin embargo, no hay problema en dársela a diario, porque prácticamente no tiene grasa. La única grasa que tiene la carne de ave está en la piel, por eso una pechuga de pollo limpia no tiene absolutamente nada de grasa. La ternera, sin embargo, fíjate en este trozo, ya se ve que tiene partes blancas de grasa. Y muchos me preguntáis si se le puede dar atún en lata. Pues la respuesta es muy sencilla. Miramos la etiqueta y si vemos que lleva algún aditivo, como aceite, sal, azúcar, especias, pues ya directamente lo descartamos. Y como todas las latas de atún llevan como mínimo sal, pues mi consejo es que no se lo deis a la tortuga. En su lugar le podéis dar atún o incluso salmón, pero natural, de los de pescadería, vaya. Ya lo tengo todo casi cortado y si encontráis un trozo con grasa, así blanca, es mejor quitársela porque, como sabéis, la grasa produce colesterol y colapsa las arterias. Y eso no es bueno ni para nosotros ni, por supuesto, para la tortuga. Por lo tanto, ¡fuera! Se lo quitamos. Fijaos qué trozo más majo he comprado hoy. No tiene absolutamente nada de grasa, ¿eh? Y me he acordado que a veces me preguntáis si yo cocino la ternera o el pollo antes de dárselo a la tortuga. Pues la respuesta es que no. Yo, personalmente, no lo veo necesario. Llevo años dándoselo todo así crudo y no he tenido ningún problema. Algunos de vosotros me comentáis que le hervís el pollo antes de dárselo o de congelarlo. Pues vale. Es una medida adicional de seguridad que os servirá para eliminar posibles bacterias que pueda tener. ¡Vamos, venga! ¡Ponte bien! Tengo que hacer juegos malabares porque tengo la cámara en la otra mano. ¡Venga, anda! ¡A comer! ¡Jolín, Tony! ¡Qué buen producto que me tienes aquí preparado, eh! ¡Venga, déjate de historias que tengo hambre! Antes le he dado ya su pienso de primer plato y ahora la ternera que es lo que le toca hoy. ¡Mírala! No ha dejado ni que caiga el agua al trozo. Lo ha pescado al bueno. ¡Qué tía, de verdad! Estos animales, cuando hace mucho calor como ahora, que estamos a 38 grados hace un calor que te mueres están hambrientos. En cuanto la temperatura llega a 28 grados ya se les pone su metabolismo al 100%, se les abre el apetito una barbaridad y se comen cualquier cosa que les eches. Si vuestra tortuga no come ponéis un termómetro ambiental junto a su acuario y si la temperatura veis que marca menos de 28 grados pues ya tenéis el motivo de por qué no come. Bueno, creo que ya os he contado todo lo que tenía que deciros. Gracias a todos por el apoyo que me dais en el canal. Que sepáis que esto lo hago en mis ratos libres por eso subo tan poquitos vídeos. Pero vaya, que tengo un montón de ideas en la cabeza para hacer nuevas publicaciones. Tengo varias en preparación y nada más. Un abrazo majos y nos vemos pronto por aquí. ¿Y esto es todo? ¿Ya ni más comida? Suéltate un poco, hombre, que tengo hambre todavía. Por aquí, nada por aquí, nada por aquí. ¿Será tacaño el tío? Gracias. 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 Gracias.